... Bueno, madre mía, Lorena, ya saben que es el proyecto que tiene Lorena Neira Fernández... ...una escuela de idiomas, ya la tengo aquí sentada a mi lado. ¿Qué tal estás, Lorena? Sí, muy bien. ¿Cómo tienes el cuerpo? Uf, pues lo tengo ahí medio, medio, medio... ...destemplado, ¿no? Pero... Es que dicen que el cuerpo grita todo lo que la mente calla. ¿El cuerpo o el rostro? El cuerpo. ¿Sí? Sí. Y de ahí los gestos, los gestos involuntarios. El otro día hablábamos un poquito de gestos y decíamos que hay gestos voluntarios, gestos involuntarios. Yo me quedaba, como soy lingüista, en los gestos voluntarios que tienen significado. Y hacíamos un montón de ellos y todo esto, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente. Pero hiciste muchas preguntas y creaste mucha curiosidad en mí. Tú me dijiste, y si yo me toco el pelo, ¿esto qué significa? Y esto es una ciencia fiable. Vale. Y entonces, ahí empezó mi trabajo de investigación. A ver, ¿y con quién hablaste para quitarte todas esas dudas? He llegado a conocer a una persona súper interesante, Juan Manuel García, Juan Mapincho, que es el director del Instituto Europeo de las Ciencias del Comportamiento, parte de la Guardia Civil y negociador de incidentes críticos. La ciencia del comportamiento. Pero esto no es nada nuevo, ¿no? Se viene utilizando no solamente con la Guardia Civil, sino en muchos ámbitos, digamos. Exacto. Y el otro día hablábamos un poquito de si es real o no es real, o es fiable o no es fiable. Yo le he hecho todas estas preguntas a él, lo he mareado en su domingo, el pobre. Y la verdad es que nos ha dicho algunas cosas súper interesantes. Claro, no podemos ponerlo todo porque son 10-15 minutos. Les invito a los que quieran a entrar en Madre Mía Lorena en el Instagram, porque ahí está el directo y en el canal de YouTube también. Y si quieres te doy una perlita de alguna pregunta que hiciste y su respuesta. ¿Te parece? Sí, ¿tenemos vídeo o no? Luis, vamos a verlo, por favor. Significa que no me ha gustado mucho lo que acabo de escuchar. Pues está muy bien, pero si lo ves solamente te puedes confundir porque puede ser una alergia, puede ser, en fin, mil cosas. Ahora bien, si yo me echo para atrás, subo la ceja derecha y hago esto, ya son tres que van en la misma dirección y que van a decir, oye, pues al final es verdad que no le está gustando lo que está ocurriendo. Pero no fiarse de un solo gesto. Por lo tanto... ¿Todos los gestos tienen significado? No tienen un significado concreto. Tienen que ir acompañados con el contexto o con la acción-reacción. Como yo te he dicho, si este gesto es algo que a ti no te ha gustado, tú lo puedes hacer de una manera aleatoria y yo no lo voy a interpretar. Ahora bien, si yo te digo, oye, ¿te parece que me invites a tu casa a tomar una paella el domingo que viene? Pues tú seguramente hagas... Hombre, es que no me viene muy bien porque tengo familia en casa. Acción-reacción. El estímulo es la propuesta y tu reacción va a ser un micropicor en la parte de la nariz. Vale. Y luego, en una conversación banal, normal, los gestos o microgestos tipo me toco el pelo, me toco el cuello... ¿Eso tiene significado o desechamos esos gestos? No, no, no. Son súper importantes por una razón. Porque cada uno de nosotros gesticulamos de una manera diferente. Es decir, yo puedo mover mucho la mano izquierda cuando digo la verdad y tú puedes mover mucho la mano izquierda cuando mientes. Es decir, cada uno tenemos nuestra línea basal a la hora de comunicarnos. Entonces, es muy importante yo saber cuál es tu línea base de tu gestualidad. ¿Por qué? Porque yo ya sé, por ejemplo, que cada dos por tres te tocas el pelo. Imagínate, ¿no? Pues mira, cada dos por tres echa el pelo para atrás. Bueno, pues yo no voy a poder leer ese gesto de lanzar el pelo para atrás como un gesto para darle una interpretación en comunicación verbal porque lo haces siempre. Ahora, si yo ya conozco cómo tú te comportas de una manera habitual y normal y ya me pongo a analizarte, todo lo que salga de esa normalidad va a ser lo que me vaya a dar a mi información. Vale, entonces entiendo que puedes tener una manía o un tic adquirido durante mucho tiempo y estés todo el rato boom, 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 boom. Eso me lo preguntabas tú el otro día de, estoy tocando el pelo, no estoy coqueteando. Es una de tus bases, de tu línea base. Entonces, ellos lo que hacen es analizar, ese señor está formado por la FBI. La verdad, bueno, él colabora con la investigación de Christian Galvez para reconocer los gestos de la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Es un señor súper experimentado en materia. Por eso les invito a ver el vídeo completo porque nos da una información genial y maravillosa. Y seguirlo también en redes porque él va soltando perlitas que son geniales de saber. El otro día tú preguntabas, me toco el pelo, ¿qué es? Pues eso es parte de tu línea base. Entonces, cuando hacen un interrogatorio, cuando están negociando con alguien en una situación crítica, primero hablan de una manera distendida para ver que, por ejemplo, en tu caso te tocas el pelo con frecuencia. Entonces, no es que desechen ese gesto, sino que les da información de que eso es parte de ti y el resto es el que tienen que analizar. Es súper interesante. Súper interesante. Muy interesante. Entonces, estoy súper agradecida, Juanma. Muchas gracias. Bueno, la ciencia del comportamiento. Yo no me pierdo el vídeo entero, ¿eh? Recuerda Noel, ¿cómo se llama tu perfil para verlo? Arroba Madre Mía Lorena o en Facebook Madre Mía Lorena. Y ahí está el vídeo. La verdad que nos da información muy curiosa. Incluso de los políticos españoles nos da su opinión sobre sus gestos y sus maneras. Nombrando a Revilla y su naturalidad, por ejemplo. ¿Forçada en algunos momentos o no? La de Revilla no, todo lo contrario. Que es un señor que no tiene asesoramiento gestual, ¿sí? Entonces, es un señor que nos llama la atención precisamente porque tal cual le viene a la cabeza, le pasan los gestos por su mente, así lo expresa su cuerpo. Además, es muy ángel y muy rápido. Bueno, lo que está claro es que nos expresamos con o sin gestos, con o sin palabras y que también cometemos errores. Claro, al final todo esto es lenguaje. El lenguaje se consta de gestos voluntarios e involuntarios. Ahí está la información que dimos el otro día y la que complementamos con Juanma. Y al final todo es lenguaje lo que expresa y comunica. Ya sean nuestros gestos o nuestras palabras o los signos que también comunican. Claro, si hablamos de palabras, pues hay algunas que decimos bien y hay otras que decimos mal. Y te voy a poner a prueba hoy otra vez. Ya lo sabía, como cada lunes. Como cada lunes. Hay muchas palabras que no están aceptadas por la RAE. Yo no sé si es que eso es decirlo mal, porque al final es lo que decimos siempre. Si la gente las entiende y si la gente las usa, mal del todo no está. Bueno, pero en los últimos tiempos la RAE ha aceptado muchísimas. Es verdad. O redirige, pero a lo menos nos deja usar esas palabras. Bueno, ya verás lo que sale de aquí. Venga, aquí esta es muy fácil. Aguja o abuja. Por favor, aguja. Pues tú sabes la cantidad de gente que dice mal, abuja. Vale, venga, vamos con esta, que también es una de las tipiquísimas. ¿Cocreta o croqueta? Esto me lo estás haciendo porque... Es para que ganes. Eso te iba a decir. Pero ahora viene la difícil, ¿eh? Venga, croqueta. Venga, a ver si con esta. ¿Idiosincrasia o idiosincrasia? Idiosincrasia. ¿S o C? S. Muy bien. Esta muchísima gente duda. Idiosincrasia. A ver, lo que pasa es que sabes que los canarios hablamos con este, entonces a lo mejor se pueden confundir, pero yo sé perfectamente qué se escribe con... Muy bien. Venga. Rintintín o retintín. Retintín. ¿Esta? No, retintín. ¿Tú sabes la cantidad de gente que dice rintintín? Que era de una serie de televisión, un perro, el perro rintintín. Hablar con retintín, hablar con sornas, sí, con segundas, pues mucha gente lo dice mal. ¿Andé o anduve? Anduve. Anduve. Muy bien. Como el pretérito indefinido. Ay, pero me estoy encontrando muy feliz. Hoy apruebo. El pretérito indefinido nos tiene la terminación e, llegué, canté, bailé, pues el acento se confunde y no os anduve, que es irregular. ¿Fuertísimo o fortísimo? Fortísimo. Bravo. Yo sé que muchos estáis aprendiendo. De nada. Por favor, un poquito de por favor. Le he gañado, la he gañado. Le he gañado. Has triunfado. He triunfado totalmente. De todas maneras, con lo que me has dicho de croquetas y tal, hay muchas cosas que da por buenas a la RAE, como almóndigas. No es que dé por buenas. Bueno, incluso la mayoría de estas palabras, cuando entras en la RAE y pones eso en su buscador, sale una respuesta que te redirige a la correcta. Entonces, con eso ya sabes que no del todo lo estás diciendo bien. Ahora una cosa. Si yo te digo, almóndiga, tú me entiendes. Te entiendo, pero... Pero está mal. Pero vamos, que no está bien dicho. No está bien dicho. Oye, me gusta mucho este juevesito, sobre todo por haber triunfado. Y que además, de verdad, que parece que no. Pero muchas veces mis amigos y mis vecinos dicen, no, no estoy contestando a los cuises que pones en Instagram. A ver, yo soy española. Os sorprendería. Y seguro que de todas estas que hemos dicho, alguien que nos está viendo diría, ay, pues yo pensaba el otro. No pasa nada. Tampoco hay que frustrarse ni sentirse tonto. Claro que no. El mundo está para equivocarse y para aprender. Otra cosa es decir, yo no me equivoco nada y no quiero escuchar la opción correcta. Entonces, tengo otro vídeo para que veáis, un mini vídeo para llegar a la conclusión sobre los errores. Ponemos el vídeo. Por favor. Llegué hace cinco días y trabajé en la calle ayer y la gente son muy, muy fantásticos. Y quiero decir gracias a la gente y estoy listo. Muy nervioso. No estás nervioso. Está perfecto. Mi corazón. Mi corazón. Es muy bien. No quiero, no quiero, te sound estúpido. No estás, no estás sound estúpido. No, ok. Está perfecto. Bueno, a ver, hay que decir que por lo menos lo intenta, ¿eh? Yo, a mí, eso me dice mucho de la persona que hay detrás. Ha intentado expresarse lo mejor que ha podido. Él domina otro idioma. Claro. Entonces, fallamos incluso los nativos. Hay mucha gente que dice almóndigas, hay mucha gente que dice croqueta, cocreta, y hay mucha gente que dice las cosas como realmente no son, pero se comunica. Will Smith comete el error más típico de todos mis estudiantes que me paso todo el día repitiéndolo. La gente es, no la gente son. Él comete este error. ¿Se comunica? ¿Lo has entendido perfectamente? Sí. Entonces, incluso los nativos cometemos errores, incluso la gente que admiramos cometen errores, y no pasa nada. Y la conclusión con esto es que, calma, no os torturéis por cometer errores, especialmente cuando estáis hablando un segundo idioma. Ya domináis uno. Si cometéis un error con otro idioma, hablando inglés o hablando español, es que no me sale, es que lo he dicho mal. No os torturéis. Es normal de quien aprende cometer errores. Evidentemente, quien no comete errores es porque no está intentando aprender el idioma. Esto es así, ¿no? Exacto. Entonces, los errores son súper normales, súper típicos. Otra cosa es negarse a aprender. Entonces, con esto yo quiero animar a la gente que estudia otros idiomas a cometer errores. Porque incluso, si no cometéis errores, no necesitáis profesores para nada. Evidentemente, y se quedaría nuestra Lorena sin trabajo. No puede ser. Oye, que me ha encantado. Esto de los gestos y del lenguaje corporal me parece muy interesante. Además, respecto a lo que hablas de la ciencia del comportamiento, yo creo que está hasta legalizado para pruebas en procesos judiciales y cosas de esas. ¿O son cosas mías? Eso hay que preguntárselo a Juanma, que va a hacer un directo y acepta preguntas para su próximo directo. Yo todo el día poniéndole cosas a Lorena, pero creo que sí. Pero sí, es una ciencia. Y yo le preguntaba a él, ¿es una ciencia fiable o no al 100%? Me ha dicho, totalmente. Y lo ha argumentado muy bien, que está en mi perfil para que lo veáis. Pero sí, él dice que sí. Que obviamente no van a hacer una cosa que les ponga a ellos en situaciones que no corresponden. Entonces, es una ciencia totalmente fiable y es un mundo súper interesante. Tiene ejemplos súper últimos, como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, que pone la boca en ostra cuando mete la pata un poquito. Todo esto está en el perfil de Juanma y os invito a verlo. Ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, Lorena, tú también has estado redescubriendo nuestros centros de arte, cultura y turismo este pasado. Reenamorándome de Lanzarote. Impresionante. Lo digo porque he estado viendo ahí vídeos de ellos. Bueno, un placer como siempre. Cuídate muchísimo. Te veo el próximo lunes. Hasta el lunes. Venga, gracias.